Hola, ¿qué tal amigos? En este video les vamos a contar todo lo que sucede en los capítulos 14, 15 y 16 de la serie turca Todo por mi hija. Comencemos. Turna le dice a Sule que ella no es su mamá. Sule se va destruida del lugar por el desprecio de su hija. Zeynep, Turna y Gonul se abrazan mientras lloran. Zeynep busca a Sule y habla con ella. Sule decide no denunciarla ante la policía. Ella renuncia a su hija. Sule le dice a Seynep que Melek ya no la quiere y que la niña murió para ella. Sule se va dejándole su hija a Seynep. Gamze le dice a su pareja que no abortó el bebé. El joven no la apoya y le dice que no quiere tener un hijo. Debido a esto, Gamze tiene una crisis nerviosa. Seynep y Turna se van a vivir solas a un nuevo apartamento. Seynep consiguió un nuevo trabajo que consiste en investigar los pájaros migratorios. Ella quiere darle una nueva vida a Turna. Ahora están más unidas que nunca. Sengiz sale de la cárcel y confronta a Sule por haberse desaparecido. Él piensa que ella le está siendo infiel. Sule le confiesa que Melek no está muerta, que la profesora Seynep la secuestró. Él queda sorprendido. Sule le dice que ella le dejó su hija a Seynep porque la niña ya no la quiere. Esta noticia no molesta a Sengiz. Él dice que no le importa lo que suceda con Melek. Gonul le regala a Turna una pulsera. Cuando Seynep ve la pulsera, ella recuerda que su mamá biológica le dio una pulsera igual cuando era niña. Seynep mira sorprendida a Gonul y piensa que ella es su mamá. Seynep toma a Turna y se la lleva rápidamente de la casa de Gonul. Gonul y Turna no comprenden lo que le pasa a Seynep. Sule trata de marcharse sola de la ciudad para comenzar una nueva vida. Pero al final no se va porque en la terminal de transporte no encuentra boletos de viaje. Ella regresa con Sengiz. A solas en su habitación, Seynep compara la pulsera que le dio su mamá biológica cuando era niña con la pulsera que le dio Gonul a Turna. Seynep queda sorprendida y comienza a temblar cuando se da cuenta de que las pulseras son iguales. Ella se da cuenta de esta manera de que Gonul es su mamá biológica. Seynep comprende la razón por la que Gonul siempre la ha ayudado. Ella comienza a llorar. Seynep está molesta con Gonul. Ella deja de hablarle y de visitarla. Gonul sufre al no estar con su hija. Seynep busca a Cajide y le dice que ella ya sabe quién es su mamá biológica. Sengiz comienza a buscar un trabajo para Sule. Él quiere que ella gane dinero para él. Gonul trata de continuar ayudando a Seynep y a Turna. Seynep va furiosa a la casa de Gonul y le dice que Turna y ella no quieren más su ayuda, que las deje en paz. Seynep le dice llorando que ella no tuvo ningún respeto al entrar ahora en su vida como si nada luego de haberla abandonado. Que ella es una egoísta. En ese momento Cajide aparece en ese lugar y le propina a Gonul una fuerte bofetada que la tumba al piso. Seynep queda sorprendida. Cajide le reclama molesta a Gonul. Seynep trata de calmar a Cajide. Le dice que ellas harán como si Gonul no existiera. Las dos se van del lugar. Gonul llora desconsolada. S عcaida. S S S S S S CC por Antarctica Films Argentina